Continuamos con Castlevania Symphonies of the Night Y bueno, el bug que ayer, que la última vez que jugamos pasaba Solo ocurre en esta habitación O sea, en esta parte del castillo Después de la resta de las habitaciones del castillo no pasa esto Así que acá hay otra habitación Vamos Ya les voy a mostrar que lo que digo ¿Se acuerdan de estos que antes eran Antes eran jefes, ahora digamos que eran mini jefes Además que estuve viendo un poco del Castlevania El Super Castlevania 4 Y muchos de los enemigos los sacaron de ese juego Lo ven ahí, agarre un corazón y no pasó nada Estoy agarrando corazones y ahora no pasa nada Esa zona es que voy a hacer todo lo posible por completarla ¡Ah! ¡Lamegotas! ¡Lamegotas! ¡Nos volvemos a ver! ¡Maldita lamegotas! ¡Devuélveme todas mis cosas! ¡No descansaré hasta que me las devuelvas! ¡No descansaré hasta que me las devuelvas! ¡No descansaré hasta que me las devuelvas! ¡Mecesítame! ¡No descansaré hasta que me las devuelvas! ¡No descansaré hasta que me las devuelvas! musicas ¡No descansaré hasta que me las devuelvas! ó Mac perdón maldito no me botas, te vuelve de mis cosas sin ellas no soy a locar al 100% bien el ojo a ver acá nos tenemos que poner la carta de diablo le he dicho a la letrecita maldita la me botas ha muerto sin decirme donde están mis cosas madre mía tío oh tío quiero recuperar mis cosas quiero ser a locar al 1000% maldito no mierdas tan solo recuperar este asco maldito no maldito no mierda tampoco maldito no mierda maldito no mierda maldito no mierda eeeem ah no 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 si ya voy a ir a un menudo solo antes quiero explorar esto si estas otro de mi equipo vamos 8 techas cortador a xd xd veamos oh estamos aquí las catacumbas las catacumbas invertitas para recargarnos cuídame putita madre mía ah 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 me extraña que hay un muro ah 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 porque si esta parte también está acá ah 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 uff madre mía jale puta taligana de mierda taligana de mierda ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Acá! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Tener que andar de niebla, lo pendejo! ¡No mola! ¡No mola! ¡No mola! ¡No mola! ¡No mola! por favor madre mía por favor hostia Y esto antes nunca lo vimos Y el potión Sí, estamos recuperando todo nuestro equipo Hasta que esta parte